TV Sur Pérez Celedón sigue de cerca las inquietudes que presentan los usuarios de nuestro cantón. Uno de esos casos es el de la iluminación en la zona de Barrio Cristo Rey, en la ruta que comunica con la pista de aterrizaje en Pérez Celedón. Meses atrás, este medio hizo la consulta sobre el tema y en ese momento el Instituto Costarricense de Electricidad indicó que el proyecto se iba a concretar en el último trimestre. Noticia que fue ratificada en las últimas horas, mediante un correo electrónico que indica lo siguiente. La institución posee los materiales para el inicio de las obras en Cristo Rey de Pérez Celedón. De la misma forma, los diseños de los diferentes componentes están en etapas avanzadas o concluidas. Tal y como se indicó, los trabajos de instalación iniciarán en diciembre de 2023 y se extenderán hasta enero de 2024. Estaremos pendientes a estas buenas noticias para los residentes de la zona de Cristo Rey, en San Isidro del General.